Bienvenido a ¿Cuánto dinero tiene? Yo soy Seiya y hoy hablaremos de Zetangana. Vamos a conocer a cuánto asiene su fortuna, cómo la ha ganado, sus lujos más excéntricos y los datos curiosos que todo fan debe saber. ¡Acompáñanos! Zetangana es un músico muy famoso, no solo en España, sino también en otros países importantes del mundo. Este músico madrileño de 31 años tiene a las espaldas una historia muy curiosa, ya que aunque el éxito a nivel mundial le haya venido hace relativamente poco tiempo, Anton Álvarez, como es su verdadero nombre, lleva muchos años en esto de la música. ¿Pero cuánto dinero tiene? Esta es una de las preguntas más frecuentes sobre Zetangana, y mientras otras fuentes responden siempre, no lo sé, o depende, varias dan algunas estimaciones. Sin embargo, no es posible calcular la riqueza exacta de Zetangana, la gran estrella del espectáculo. Pero para no dejarte con las ganas, vamos a darte algunos datos. En YouTube sus ingresos rondan los 21 mil dólares mensuales y en Spotify rondan los 30 mil dólares al mes. Las estimaciones de sus inicios hasta la fecha cifran su fortuna entre 2 y 4 millones de dólares. Al final del video te ofreceremos algunas curiosidades, información personal y vamos a conocer cuántos Grammys tiene Zetangana. No te despegues. ¿Quieres saber cómo ha ganado todo su dinero? Pues hemos recopilado algunos detalles. Veamos. Anton Álvarez Alfaro, más conocido como Zetangana o Pucho, se interesó por el canto desde muy joven. En el instituto se interesó por el hip hop y se introdujo en el mundo de las batallas de freestyle con el nombre de Crema. Además de rimar, poco a poco aprendió a producir y empezó a hacer sus propias rimas, las cuales compartía dentro de la escena underground del rap madrileño. Unos años después, concretamente 2008, Anton lanzó la mixtape Agoraisen, en la que ya desvelaba el seudónimo que le hizo famoso. Fue en esta época cuando aparecieron memorables artistas españoles de este género como Natch, Mala Rodríguez y Violadores del Verso. Sin embargo, se dio cuenta de que esto no era suficiente para que sus canciones destacaran y ganaran dinero, así que empezó a buscar formas de reinventarse y encontrar su lugar en la industria. Para 2012, Anton tomó el manto de Zetangana y lanzó Lopes, un disco en el que combinaba su faceta como crema pero probando sonidos nuevos. Con este material discográfico logró llamar la atención de la discrítica en España, porque hasta ese momento no se había escuchado algo así. ¿Qué podría comprar o hacer con 4 millones de dólares? Para muchos quizás esta no sea la más grande de las fortunas, pero alcanza para bastante. A tono personal, yo decidí tener aunque sea un millón ahora mismo. ¿Pero qué comprarías tú con ese dinero? En el caso de Zetangana, el cantante podría tener su propio apartamento con muebles adecuados a su edad, un estudio para grabar, un gran dormitorio y una cocina equipada por al menos 100 mil dólares estadounidenses. Podría permitirse uno o dos coches de lujo como un Camaro, un Mustang o un Cadillac, por no hablar de la ropa, los zapatos y las joyas que cuestan hasta 200 mil dólares. Vamos a imaginar que compre una muda de ropa incluyendo zapatos, correa y ropa interior para cada día. Esto podría valorarse en unos 100 dólares de acuerdo a la marca, que significa que podría gastar 73 mil dólares para vestirse un año entero sin repetir nada. Si hablamos de comida, pues podría engordar un poco. Tiene suficiente dinero para darse algunos lujos, como comer en la calle las veces que quiera, pedir comida a domicilio, invitar amigos y conquistas, etc. Ahora vamos a conocer algunas cosas que hace con su dinero y que lo gasta y cuáles son sus excentricidades más conocidas. El cantante ha creado su propio manual de streetwear combinado marcas de lujo con ropa deportiva. Detrás de su imagen no está solo la gran personalidad del artista, que indudablemente la tiene, sino también el estilista Alex Turrion, con quien colabora de manera habitual. Su colaboración en la moda quedó patente cuando apareció en la Semana de la Moda de París con una camisa color salmón de la colección masculina Otoño-Invierno 2019-2020 de la marca francesa Casablanca. En su perfil de Instagram también tiene la costumbre de agasajar a sus seguidores con las últimas tendencias, como se ve en la foto de abajo, de North Face con plumas más la colección de Gucci. Además de Boat o Gucci, cuyas prendas, siempre de marcado estilo vintage como el chándal con logo que viste bajo estas líneas, acompañan al cantante sus videoclips de manera constante. Lowe o Cartier son otras de sus firmas fetiche. De hecho, el reloj Santos es uno de sus básicos. Diseñado en 1904, fue el primer reloj de pulsera creado por Luis Cartier por encargo para el aviador Santos Dumont. ¿Te gustaría conocer su posición en el ranking mundial de millonarios? Vamos a ver los detalles. Finalizando el primer mes del año y viendo el top 100 de streaming en España a nivel nacional, el 2021 fue una lucha entre Aitana, Rosalía y Zetangana. Aitana lideró la clasificación con 27.1 millones de euros. Rosalía ocupó el segundo lugar con 25.5 millones de euros y Zetangana el tercero con 25.5 millones de euros. Moral fue el cuarto con 16.5 millones y RBFB completó los cinco primeros con 13.5 millones. Hacemos una mini pausa para decirte que si quieres ver más contenido como este, haz clic en el link de la descripción y descubre la cara oculta de los famosos, donde conocerás todo lo que las celebrities desean ocultar, polémicas, cotilleos, escándalos, delitos y mucho más. Seguimos con el video. La lista de 2022 se elabora continuamente en España utilizando conjuntos de datos de streaming, audio y video combinados con datos de previsión de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y Tidal. Podemos observar que la lista actual se ordena así, de enero a finales de marzo de 2022. Moral, 200 millones 477 mil 589 de streaming. Aitana, 150 millones 467 mil 173. Rosalía, 137 millones 334. Zetangana, 127 millones 441 mil 720. Quevedo, 115 millones 63 mil 920 85. Sin embargo, está claro que la carrera del chico es aún joven y no se puede comparar con cantantes y talentos con carreras más largas. España es un país de diversos estilos musicales, desde el flamenco, la copla y el bolero hasta el pop, el rock y la nueva tendencia del trap. Los artistas más famosos y conocidos del mundo siempre han trabajado en este país. De las últimas tendencias como Rosalía, Rosalén y Solea Morente y de la historia de España desde David Isval, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Rocío Durcal y Rafael, sus canciones suenan en discotecas, en casas, en la radio y en Spotify. El top 10 de los cantantes famosos españoles, clásicos y actuales queda así. 1. Rosalía, 2. Rosalén, 3. Solea Morente, 4. David Isval, 5. Alejandro Sanz, 6. Joaquín Sabina, 7. Julio Iglesias, 8. Rocío Jurado, 9. Rocío Durcal, 10. Rafael. Quizás en próximos videos hablemos de sus fortunas en detalle. ¿Qué te parece si conocemos más sobre su vida? Aquí algunos datos personales y trayectoria. Anton Álvarez Alfaro, más conocido como Z Tangana, es un rapero, cantante, productor y compositor nacido el 16 de julio de 1990. Eso ya lo sabías, ¿no? Es hijo de Patricia Alfaro, experta en educación infantil y Anton Álvarez, periodista y fundador de la agencia de noticias Evercom. Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, en el colegio San Viatorn y posteriormente estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera musical en 2006 bajo el nombre de Crema y publicó varias maquetas independientes con el grupo Agora Zane. Él es Crema, 2005. Madrid Files, 2006. Y desde la octava ventana del bloque, 2007. Y el álbum Agora Zane, en mayo de 2008. En 2011 reapareció como Z Tangana y un año después lanzó el álbum analítico Low, que considera su mejor trabajo hasta la fecha. Z Tangana ha colaborado con muchos de los más renombrados artistas de su país y de América Latina. Rosalia es uno de sus referentes y también su expareja. Antes de morirme, una de sus colaboraciones es una de esas canciones favoritas del público. Sky Rompiendo, Lauren Jauregui, Natty Natasha, Paloma Mami y Becky G son otros de los cantantes del género que han apostado por el madrileño. Su última canción, Tú me dejas de querer, la logró junto a Niño de Elche y La Húngara. El tema no ha dejado de acaparar titulares, escuchas y visualizaciones. Antes de finalizar, vamos a conocer el top 7 de datos curiosos que debes saber. 1. Empezó su carrera musical con el nombre artístico de Crema y lo cambió a Z Tangana en 2011. 2. Se graduó de la carrera de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. 3. Algunas de sus mayores aspiraciones son Kanye West, Drake y Pharrell Williams. 4. En 2019, Z Tangana fue vetado de un concierto de las fiestas de Astenaguzia por el ayuntamiento de Bilbao argumentando que la causa eran sus letras machistas. 5. En 2017, Z Tangana firmó con la discográfica Sony Music. 6. Su mayor socio musical es Alice, quien ha producido una gran cantidad de temas de Z Tangana. 7. En su momento, su carrera se llegó a plantear que la música no era lo suyo y pensó en dejarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora vamos a revelarte lo que prometimos al principio. ¿Cuántos Grammys tiene Z Tangana? Z Tangana tiene más de 20 discos de oro y platino en España, México y Estados Unidos. Además, el cantante ha sido nominado a varios premios Grammy Latino en 2019 por su trabajo con Rosalía, por el disco El Mal Querer y por la canción Malamente, coescrita con El Pincho y un cantante catalán. Esto le valió 3 premios Grammy como Album del Año, Album Vocal Pop Contemporáneo y Mejor Elección de Melodía. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Nos puedes dejar en los comentarios sobre quién te gustaría que tratase nuestro próximo video. Con gusto te leemos. ¡Hasta la próxima!